Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad Que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad Los europeos buenos consejeros siempre buenas ondas nos quieren tirar Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes Porque somos el baluarte de toda la humanidad Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes Porque imperialismo aparte nos quieren homenajear No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián Y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar Porque bien saben que grande que es nuestra sensibilidad Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos nos hace llorar Porque inmediatamente recordamos los felices que éramos viviendo allá Donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más Donde coimear era casi tan bueno como especular Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes Porque somos el baluarte de toda la humanidad Por eso los argentinos siempre fuimos tan unidos Porque somos los más vivos, más vivos que no sé qué